Bueno, hace 15 días, dos domingos atrás, yo estuve parado en Roma con otros 10.000 personas escuchando al varón que tienen ahí, dando la bendición. Andábamos de turismo con un grupo y estando parado ahí uno se da cuenta que gracias a Dios que nos ha libertado. Gracias a Dios que no andamos con velas y con rosarios y cosas. Pero tenemos muchos católicos entre los nuestros. Todavía hay un espíritu católico que anda entre los del mensaje con sus cositas y faltan las velas todavía. Para allá vamos. Pero en Romanos 8, así sentadís, pueden escuchar bien. En Romanos 8 la palabra dice, versículo 11, Entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere a vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivirá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere a vosotros. Y esta palabra la puede citar cualquiera, cualquiera puede leer esa Biblia. Pero ahí dice, si el espíritu del que levantó a Cristo ahí está en ti, son pocos. Entonces, la promesa es para los que tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¿Verdad? Hay condiciones. Entonces, cualquiera que lo lee no es para él, es para el que ha sido renacido. ¿Amén? Y en el verso 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas hay una bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mucha gente hoy día, no, es que todas las cosas hay una bien. Ojalá fuera el caso. Pero son dos requisitos. ¿Verdad? Uno es amar a Dios. Y los que aman a Dios, viven conforme a su palabra. Y la otra es, los que son llamados conforme a su propósito. No todos son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, si usted llena esos requisitos, efectivamente todas las cosas le van a ayudar a bien. Amén. 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 Díame. 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 Aleluya. Entonces, hoy queremos hablar un poco del testimonio. Ojalá que con esto ya se acaban todas las preguntas. Y este... Pero solo Dios sabe. Y queremos leer en Hechos capítulo 1, este... Uno de los reciclos... En Hechos capítulo 1, este... La palabra dice, en el reciclo 6, de Hechos 1. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, aquí en Jerusalén, y luego en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta México, y Turcán, y todos sus lugares. Amén. Porque en aquel tiempo no había Biblia. Andaban testificando, mira, yo vi al Señor hacer esto, y por testimonio, ha llegado hasta acá. Amén. Y clenemos nuestros rostros. Padre Celestial, le damos gracias infinitas que nos has traído todos con bienes a este lugar. Amén. Gracias, Señor, que nos has dado vida, y nos has dado ánimo para levantarnos y venir a la casa del Señor. Sí, amén. Pedimos una bendición especial sobre Eduardo Miramontes, sobre el pueblo hispano aquí en Tucson, que ha sido tan abatido, pero ahora tiene un lugar donde buscar su refrigerio. Amén. Ayúdame, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y pedimos que tú, Abraham, me ayudes para decir lo correcto, y que estas palabras sean de ayuda para alguien. Amén. Amén. Que yo a tu novia en toda la tierra este día, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces aquí en este versículo está diciendo que seremos testigos. Amén. Amén. No habla de abogados, no se requiere abogados, y no habla de juez, porque nadie califica. Amén. Pero somos muy listos para juzgar cositas por ahí que no nos convienen. Amén. Amén. No, aquel hijo, yo y de aquel hijo, ¿eh? Amén. No se busca juez, se busca testigos, que sean testigos de lo que han visto, lo que han oído. Amén. Amén. Porque la gente está mirando tu vida. Amén. Todos los vecinos están mirando cómo estás pasando esta crisis. Y este... Perdón. Pero estamos siempre buscando cómo ser mejores testigos. Amén. A ver, voy a ver a Dios. Entonces, ustedes van a poner atención porque seguramente el hermano está listo, va a poner una prueba. El otro amigo, a ver qué dijo Mano Jorge. Pero yo soy el águila que nació en el pollero. Yo nací en un pollero bautista. Ustedes nacieron uno en otro. Pero yo nací en un pollero bautista. Y ojalá que al escuchar lo que se va a decir hoy, usted pueda regocijar y ver, ¡Ah, yo también pasé por ahí! Y sabemos que Dios tiene algo por delante. Nos ha traído de lejos y tiene una meta a la que nos está llevando. Amén. No estamos simplemente dando vuelta como aquellos que nos llaman Israel. Pero tenemos una meta que es la puerta de la resurrección. Amén. Amén. Y solamente los vencedores. Sí. No importa qué tanto usted dejó en el camino, cuánto le ha costado, cuántas guitarras haya gastado el hermano, o cuántas cosas te costó llegar hasta aquí. Nada de eso cuenta. Cuenta llegar. Amén. El que llega es el que va a recibir la razón. Amén. Amén. En el año 1944, mis padres se conocieron en la escuela bíblica en California. Mi padre, ambos eran americanos, y mi padre venía de Missouri, y mi madre era de aquí mismo, de Tucson, Arizona. Nació aquí, abrió, aquí, abrió, aquí está se ocultada. Total, que se conocieron en California, en la escuela bíblica, y ellos pensaron que lo mejor que podían hacer con su vida será de ir a México, buscar esta tribu allá en la Sierra de Chihuahua, y traducirles la Bíblia. Y, bueno, suena muy, muy exótico, ¿verdad?, algo tremendo, pero no había más carreteras de hoy, no había teléfonos, no había nada, y no conocían ni papa en español. Pero allá van, recién casados, van para Navojoa, y de ahí había que agarrar en bestia, cuatro días hasta arriba, buscando lo que se llama los guarijíos. Bueno, este, en ese entonces los guarijíos no tenían nada escrito, no había diccionario, no había nada, y ni se parece el español, es un idioma distinto al Caromara. Entonces, tenían que vivir con esta gente, formar un diccionario, lo que es tabla, lo que es plástico, cada cosa, libro, formar el diccionario, poner su idioma en escrito, y luego comenzar a traducir la Biblia. Y quizás, a los 20 años, tener el libro de San Juan. Bueno, no va a hablar. Y, mi padre comenzó eso. Pero como sucede en cada hogar cristiano, o cada hogar, ¿verdad?, de recién casados, al rato va a nacer un niño. Bueno, entonces salieron de la sierra, y en vez de agarrar para Tucson, se fueron allá a México, al Distrito Federal. ¿Cuántos conoces el Distrito? Bueno, el capital de México. Y allá nació su servidor en agosto de 1945. Y aunque no lo aparece, tengo 65 años. Entonces, regresamos allá a la sierra por un tiempo, pero mi papá no era una persona de mucha paciencia, y él se rindió y dijo, no, esto lo dejo para otro, y se fue allá al estado de Tamaulipas, en la otra costa de México, y allá fundó una escuela bíblica para entrenar obreros. Para ese tiempo ya él había aprendido el español, y allá es donde yo comencé en la escuela primaria. Tuve toda la primaria en español. Ahora mi madre era muy buena para la disciplina. Todavía por ahí tengo un poco de cosas que me pegaba. Pero ella decía, aquí en la casa vas a hablar inglés, y afuera vas a hablar español. Bueno, era la regla. No era racismo, era porque venía preparando para otra cosa. Entonces, en la casa ella nos instruía en lectura y cosas en inglés, y en la escuela, en español. Pero ella no sabía lo que venía más adelante, sino que ella venía apuniendo el fundamento. Y yo, ahí en la iglesia bautista, conforme, no conocía otra cosa, y pasé toda la primaria en español, y resulta que yo soy el primero de los días. Entonces, tengo cuatro hermanos, y eran cinco hermanas, pero eran cinco y cinco. Y este, ya para el año 55, cuando yo tenía nueve años, me había rendido al Señor, porque vi que aunque uno nace en un hogar cristiano, todos tienen que ir a los pies de El Salvador. No importa cómo se llame uno, o qué tan, verdad, rico o pobre sea, todos tenemos que ir a los pies de Jesucristo. Entonces, yo me rendí al Señor, y el domingo de Pascua del 55, fui bautizado en la iglesia bautista. Así como todos ustedes, en tres títulos, ¿verdad? Porque no sabíamos otra cosa. Entonces, pasó el tiempo, y cuando salí de la primaria, me enviaron a ir a Houston a vivir con otra familia, ni siquiera era familia, eran extranjeros, otros bautistas, un niño de 13 años, allá estudiando en la escuela en inglés. Entonces, tuvieron tal mudanzas, y en el año 62, tuve un encuentro más cercano con el Señor Jesucristo, ya era una cosa más seria, ya no era cosa de niño, y pude saber que Dios, si me amaba, y que había algo por delante. Bueno, más tarde, ese año, el 62, me enviaron a mí y a mi hermana a vivir con mi abuelo, aquí en Tucson. Bueno, vivir con un abuelo, que más, ¿verdad? El abuelo le da de todo, con el abuelo de... Cuando uno es abuelo, tiene esa fiebre de abuelo que... Todo para delante, lo que uno quiera. Bueno, este, yo estuve aquí en la secundaria, en el Anfajal, y este, allí yo era el pájaro raro. Yo era un muchacho que no bailaba, no fumaba, no bebía, bueno, ya tenía una reputación, ¿verdad? La novia no... o sea, una sola cita y para la otra, ¿tú quién eres? O sea, como yo no era de ese calibre, no querían saber nada de mí. Bueno, el muchacho con la reputación. Y entre todos ellos, pues uno va haciendo sus amigos, sus amigas, y un día, una amiga me dice, mira, tú eres demasiado exigente, pero yo sé cuál te va a gustar a ti. Ajá, ¿dónde está, pues? Ah, ya, dos cuadras, subyéndose al transporte. Entonces, al otro día fue cuando pude conocer a Rebeca. Y efectivamente, como ustedes varones que ya están casados, saben, cuando uno haya esa mujer, ya queda ciego, ya no ve nada. Pero bueno, conocí a Rebeca. Eso fue como el febrero, creo, del 63. Y este... Al otro día tuve que ir a ver al papá, ¿verdad? En aquellos tiempos uno no solamente llegaba a llevarse la niña, había que consultar con el padre. Y como yo era bautista, y nunca había oído ese nombre, bueno, no importaba. Lo que importaba era conseguir permiso, ¿verdad? Porque yo la amaba, yo quería estar con ella. Entonces, este... Fui a la casa de ella. Ahora, lo importante es que Dios la trajo desde lejos y me la puso a dos cuadras de la casa. Ahí, cerquita. Y este... Fui a verlo, y cuando vi al señor Baranón, él, bueno, no tenía camisa, estaba en el patio de atrás, arreglando las matas, y ella me deja solo con él. Desapareció. Bueno, entonces hablamos un ratito y este... Parece que le agradó, porque me dio permiso. Bueno, yo tenía la victoria, porque me dio permiso. Pero él estaba con el problema, porque había otros tigritos por ahí, esperando su oportunidad. Pero como él ya conocía la vida de ellos, dijo, no, con mi hija no. Y llega el bautista, ah, con él sí. Entonces, lo que pude saber mucho tiempo después era que me estaba, como decimos hoy, revisando el isco duro, me da pasando el escáner. Y me estaba viendo todo el pasado y el futuro. Entonces, me da permiso de estar con su hija. Y eso, como le digo, que vivía como a cuadra y media. Entonces, en junio, fue cuando fui a la primera reunión. Aquí en Tucson, cuando predicó la primera semana de junio. Ella no me inculcaba, eh, mi papá, el profeta. No, no. Eran dos pistas. Una era el novio, otra pista era con su papá. Entonces, cuando fui a la primera reunión, este, por primera vez estoy escuchando de profeta, de sobrenatural, de visión. Todas esas palabras están en la Biblia, pero no están, no se predica en la iglesia bautista. Es otra cosa. Entonces, esa noche, estando en casa, recuerdo estar afuera, estaba la luna, y yo estaba orando, y digo, oye, Señor, tanto que he visto esta noche. O esto viene de ti, o es el engaño más grande que ha venido de la Tierra. Porque no había donde meterle nada. O sea, o era de Dios o no era. Entonces, lo que pasa es que, eh, en la escuela, había una muchacha, esta muchacha que nos presentó, se llamaba Kathy. Y esta Kathy, vivía a la esquina de donde vivía el profeta. Y, este, cuando ellos han venido de allá, de Indiana, este, allá tenían la vida muy cómoda. O sea, desde el 48, cuando entraba en la Casa Nueva, hasta el 63, todo igual. La misma iglesia, la misma, este, como se llama, familia, la escuela, todo, más o menos normal. Entonces, de repente, Dios le da una visión, en el año 58, y le dice, mira, cuando esto sucede, cuando te ponen ese palito ahí en el patio, ya sabes, levantas las cosas y te vas. Bueno, él siempre apuntaba sus cosas. Y, y en el año 62, él andaba a la casa un día y está el palito ahí del, como se llama, de los que van a encensar el camino. Y lo que pasa es que en el año 48, cuando él se mudó a esa casa nueva, eso era muy afuera de la ciudad. Entonces, era un caminito como para carro y medio. Pero cuando se iba engrandeciendo la ciudad, entonces, tenían que hacer la calle más amplia. y en eso, tenía que, verdad, tumbar la entrada y todo eso. Y a base de eso, es que se mudó para, para Tuxón. Y cuando ha venido, pues solamente se trajeron la ropa. Llegan acá, no hay amigos, no hay iglesia, no hay árboles y no había piano. Porque Rebeca había estudiado piano por unos 8 o 10 años y la maestra estaba enfrente y cada día llegaba a la escuela y tocaba su piano. Y ahora llega acá y no hay piano. Entonces, esta niña, Kathy, su madre, era maestra de piano y tenía un gran piano de cola. Entonces, rápido ella estaba en ese ambiente y ahí, porque se conocieron ellos. Bueno, entonces, un día, de esos, el profeta está, este, está reuniendo a la familia para ir a cenar. Son tres hijos. Y cuando meten la gente en el carro, mira, para aquí falta alguien. ¿Dónde está Rebeca? No, está ahí en la esquina, la vamos a recoger de paso. Entonces, cuando van a recogerla, él se baja del carro y va a tocar la puerta. ¿Qué es eso? Ya no es ahí en la cruz. Ya no es, de verdad, Cristo me ama, ni nada de eso. Es un canto de muro, de rock and roll. Bueno, toca la puerta y ella, de repente, se presenta. Ahora, él no era una persona raquítica, no era una persona legalista ni fanático. No se quitó la correa. ¿Qué estás haciendo? No, simplemente dijo, es tiempo de irnos. Muy bien. Y se sube el carro y nos fuimos. Se fueron. y ella dice que no escuchó ni una palabra de eso por dos meses. Le estaba partiendo el corazón a él, su primogénita estaba con una música mundana, ¿qué es eso? Y fue el tanto que le dolía, pero él orando, ahí orando. Bueno, entonces en junio cuando predica y dice, mira, y dice a Rebeca y la música y todo eso, lo está diciendo el púlpito por primera vez. Ella no escuchó nada de esos dos veces, pero dice, sí, estaba con esa música, pero luego se encontró con Jorge, Jorge es cristiano y sacó el problema. Y yo llevándola ahí a ese bautista. No había otra. Bueno, entonces, así es que nos conocimos, pero, usted pensaría, bueno, ¿y qué es lo que te atrajo al ensayo? Bueno, desde luego hay que ver que Dios usó la niña como la carnada, pero, ya conociendo William Branagh, uno tenía que poner atención porque es un hombre, aunque era muy, muy, ¿cómo se llama? con mucha gracia para atender la gente y muy humilde, pero también era uno que, cuando decía las cosas, así era, ¿verdad? que era un hombre que mostraba y vivía el espíritu de la Biblia. Yo ya había leído toda la Biblia, de tapa a tapa, pero, cuando uno lee la Biblia así rápido no ve todas las cosas, pero sí había captado, ¿verdad? el espíritu de la Biblia y aquí está un hombre que está viviendo y mostrando al diario el espíritu de la Biblia. Bueno, entonces, este varón de Dios había que ponerle atención porque era un hombre serio, pero a la vez le gustaba, ¿verdad? la broma, no era un hombre fanático, pero, lo que me atrajo la atención es que era un hombre sencillo, un hombre que vivía lo que predicaba y él me prestaba tiempo, hablábamos, me respondía preguntas, yo no me acuerdo de todo eso, ¿verdad? Fue muy allá, pero, yo lo consideraba como un verdadero amigo. Ahora, antes de pasar más en las fechas, quiero, darles un vislumbre, como venir por una ventana, cómo era la vida de William Brannan, porque lo que él dice es que él vivía más de la mitad de su tiempo en otra dimensión, pero no que se iba lejos, aquí mismo, pero en otra dimensión, y, por ejemplo, cuando él estaba predicando en Houston, en el año 50, era una serie de cultos de 10 días, y durante esos 10 días, había un, un, este, bautista, que se había tomado la tarea de probar al mundo que esa vida divina no está en el Nuevo Testamento. Bueno, pero llegó un poco tarde, porque ahí muchos bautistas estaban sanando a diario, pero él seguía y seguía, y ponía el periódico, y, este, contrató unos fotógrafos y todo. Bueno, entonces llegó el tiempo de que había que responder a eso, porque él siempre haciendo su alarme, cosas, y entonces el hermano Bosworth, que ayudaba al hermano Branham, este, prometió que no va a haber discusión, aquí no va a haber pelea, simplemente hay que responder a la pregunta. Bueno, entonces, cuando él le dio permiso, entonces se juntaron miles de personas para defender las escrituras. y ese día el hermano Branham no iba a ir al culto, dijo, no, yo no voy a perder tiempo con eso, que arreglen su cuenta y mañana continuamos con la campaña. Pero, se armó todo eso ahí en Houston, y el hermano Branham está en su hotel y el Espíritu Santo dice, levántate, prepárate del culto. Bueno, se prepara, se va al culto, se va con su esposa, con su hermano y con su hijita Rebeca, que tenía como cuatro años. Entonces, viene y dice que se disfrazó, yo no sé cómo, y va allá a la galería, allá arriba, para ver todo lo que está pasando. Y entonces, ando allá arriba, por primera vez, Rebeca está sentado, está sentada en la pierna de su papá. Porque ella siempre en el culto, estaba viendo como aquí, que la otra niña está sentada con su papá, y ella nunca, porque su papá siempre está acá. Entonces, ella se le grabó eso, como que yo nunca, ahora sí, ahora sí, está sentada con su papá, y está viendo toda la cosa, muy orgullosa. Entonces, en la plataforma, el hermano Bosworth, le pone la pregunta al bautista, y le dice, mire, señor, en el Antiguo Testamento tenemos siete números compuestos de redención de Dios. Ajá. ¿Todo eso se atribuye a Jesucristo? Sí o no. Uy, está un grito, porque si dice que no, entonces no hay salvación. Y si dice que sí, también incluye la sanidad. Ajá. Bueno, entonces ya se quedó mudo el hombre. Y en eso, el hermano Bosworth está allá arriba viendo todo eso, y el Espíritu Santo le dice, levántate. Entonces, cuando él se levanta, él pone la niña en su asiento, así en la última parte de la fila, y ella puede ver todo lo que está pasando. Y siempre decía que ella se acordaba de ver la suela de los pies de los zapatos mientras él iba bajando. Y entonces él viene bajando porque el hermano Bosworth le dice, parece que el hermano Barana no está aquí en la congregación, si él desea, tiene la libertad de venir y despedir la congregación. Es el bien. Y cuando él viene bajando, ustedes quizás lo han escuchado en la cinta, pero dice que 500 diáconos le prepararon camino porque había mucha gente, mucha gente enferma. Dice, había casos que le derritiría del corazón a un hombre de hierro. Muchas enfermedades y él caminando recto. Bueno, llega hasta acá y entonces él dice unas palabritas y luego dice, bueno, ya no tengo que decir más porque él está presente y se tomó la foto. Ahora, nadie vio eso. la cámara lo captó, pero él, nadie lo vio. Entonces, después que se tomó la foto, que la revelaron, se dio cuenta de lo que pasó. Y hablando, así, en un paréntesis de la foto, el profeta en una cinta habla de de que venía una línea de oración y venía una hermanita con su foto porque la había comprado y ahí está la línea y él dice, bueno, hablemos de esa foto. Dice, yo en mi oficina tengo un testimonio donde una señora estaba en el hospital y tenía la foto así en la mesita junto a la cama y mientras ella oraba, dice que esa columna de fuego salió de la foto y posó sobre ella. Aleluya. Y ella salió y se fracasa. Gloria. Y también dice, es mejor tener la foto que si la columna de fuego viniera aquí del culto. Dice, porque los ojos de uno lo pueden engañar, pero es todo el verídico. Entonces, este, pasa el tiempo y Rebeca, así como nosotros, ¿no? Escuchan la cinta años después y ella tiene una buena memoria y ella escucha al papá decir que había en sus 500 diáconos. Entonces, ella le dice a la mamá, oye mamá, y tú, ¿te acuerdas de 500 diáconos? Yo no vi nada. Y la mamá le dice, no, hija, no fueron diáconos, esos fueron ángeles. En la otra dimensión. Entonces, él, él vio algo, alguien lo está guardando para llegar allá, pero era en la otra dimensión, porque ahí no había nadie. Y así, y eso no es gran novedad. En la Biblia tenemos, por ejemplo, Eliseo, con su ayudante, que estaban rodeados del ejército de los sirios, y el joven temblando, oh, Padre Lido, esto se va a quedar rápido, ya nos tienen rodeados. El, el, el siervo de Dios, no le sacó la correa, ¿qué te pasa? No, simplemente oró, orale, abre los ojos del muchacho. Amén. Ah, mira todos los ángeles, ya, estamos bien. Entonces, esa, esa dimensión profética, es algo que Dios tiene, ¿verdad? Y, y para allá vamos nosotros, ¿verdad? Amén. Este, otro ejemplo, es cuando murió la suegra de William Brown, la mamá de, de la hermana Meda, y, hubo un entierro, y están en la casa, y la hermana Meda está llorando, y él queriendo ser un buen esposo, dice, oye querida, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? No, es que mi mamá no está muerta, está lejos. Dice, no, mira, yo no te puedo abrir los ojos, pero me tienes que creer. Ella está sentada aquí mismo. Entonces, fue un consuelo, ¿verdad? Pero él podía ver las dos dimensiones. Bueno, cuando yo fui por primera vez al Tarnaclo Granam, fue en diciembre de 63, y yo pedí cola, se me fue la novia por 15 días, y ya, venga mundo. Entonces, pedí cola con otros hermanos, llegué allá al Tarnaclo, y es cuando predicó, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Entonces, por la tarde, por medio día, yo estaba en la casa de los Branagh, y como en la escuela, aquí en Tucson, estábamos en la música, ella, tanto como su servidor, estábamos estudiando música en la escuela, y bueno, y este, yo era director de canto en la iglesia bautista, entonces, esa tarde me dice, mira Jorge, quiero que tú cantes hoy en el culto de la noche. Yo era bautista, ¿no? No, quiero que cantes. Bueno, y tú voy a cantar aquí. Bueno, dice, vamos a tener una línea de oración, y sería bueno si cantaras Llegó Jesús. Bueno, yo no sabía ese canto, Rebeca también tampoco la conocía, pero lo aprendimos, y lo canté esa noche, y fue del agrado de él, y él salió y predicó, Llegó Jesús, o sea, yo canté el himno, Llegó Jesús, y él predicó mirando hacia Jesús. Bueno, el tiempo avanza, en mayo del 64, grabamos juntos, y fue una, un día de mucha alegría, mucho orgullo para William Brannam, que por fin, un Brannam se ha grabado en la secundaria, porque antes todos, ¿verdad?, eran pobres, y, y, y este, en la escuela, este, o sea, ellos no podían terminar, porque tenía que ir a trabajar, entonces por fin uno se grabó, y nuestros padres estaban juntos ese día, y era un día de mucho orgullo para él, en, en julio del 64, este, él había, él se fue a Filadélrica a predicar, y era un arregno muy grande, y cuando uno llegaba al culto, como William Brannam, en el carro, pues llegaba tarde, porque él llegaba, simplemente para predicar, y él llegaba para los cantos, etcétera, entonces cuando llegaron, él, se fue a la, a la plataforma, había una mesa larga, donde estaban todos los, este, la gente importante, y, y él se sentó hacia un lado, y el hermano, Ola Roberts estaba hablando, antes de que la hablase, y a Rebeca, y a su amiga y tal, la pusieron allá arriba, en un balcón, allá, donde podían ver, pero estaban muy alto, entonces, mientras, este, estaba hablando el hermano, Ola Roberts, el hermano Brannam, sacó la mano, y le, 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 le sacó, de la, de la, de la ropa, y Rebeca lo está viendo, dice allá, bueno, él sube, predica, y cuando se van, este, ya está en el carro nuevamente, y él le dice, ay, yo, y lo que tú hiciste, le tentaste el, el saco del hermano Roberts, oye, mi hija, dice, mira, una tela tan fina, yo nunca he visto algo como eso, ¿verdad? Y dice, y yo me miré, uh, tenía un saco y otro pantalón, no dice que era cuadrado, pero este hombre que, entonces yo vi ahí, bueno, este hombre que traía algo que decir, lo de afuera no importa tanto, y el otro, que tenía un don de Dios, pero no tenía palabra, todo finísimo, todo, verdado, negro, y carro fino, todo, todo fino, pero no tenía mucho que decir, bueno, al grano, este, no les voy a dar todo, los secretos del noviazgo, porque usted tampoco me va a decirlo, pero, nos comunicamos por teléfono, ahora en aquel tiempo, no había celulares, difícil creer para ustedes, pero hay un tiempo, cuando no había, todo eso, los únicos teléfonos que había, eran negros, pegados a la pared, no había inalámbrico, y todos con la rueda, no había, apenas estaban saliendo los botoncitos, bueno, entonces, el hermano Brana me vi aquí en el, la avenida Park, allá, esa, donde estaba, el apartamento, y muchos se dieron cuenta, de su número de teléfono, y como no tenían el respeto correcto, este, y le llamaban por cualquier cosa, oh hermano Brana, puedo comprar un carro, debo comprar el blanco o el rojo, pero si fuera yo, no me importa, compra lo que quieras, pero, él, ¿verdad?, mucho amor, bueno, ¿verdad?, ya se sentían bien y compraban, bueno, y entonces, le llamaban por cualquier cosa, entonces, él, siendo humano, se enfadó con tanta llamada, digo, ¿hasta cuándo?, entonces, él estaba mirando el teléfono, y abajo tenía una rollita, y si lo pasa para acá, suena más fuerte, y si lo pasa para acá, se apaga el timbre, ah, mira, qué maravilla, entonces, él apaga el timbre, ajá, bueno, entonces, ya no tiene llamadas, cuando él, o sea, el naro, le mandaba el teléfono, pero, cuando uno llamaba, suena y suena y suena, y allá no está sonando nada, bueno, él tenía la victoria en ese caso, pero, ¿qué de los novios?, pero el amor conquista, entonces, le dije al revés, que mira, pone el reloj igual que el mío, va marcando igual, y cuando son las siete puntas, aquí no escucha nada, pero levantó el teléfono, ahí estoy yo, entonces, como el teléfono tenía alambre, estaba pegado a la pared, entonces, nadie escuchó el teléfono, y ahí levantaba, entonces, iba y se escondía por ahí, en un clóset, y allá va el tornón, entonces, cuando querían buscar a Rebeca, siguen, bueno, yo era pobre, yo tenía un pick-up Ford, el año, tenía cinco años, por ese tiempo, y salíamos en mi, no era nuevo, pero era limpio, ¿verdad?, y la primera vez que la llevo, se me puso un carro, un llanto, oh, estoy cambiando la llanta, y el varón de Dios, a veces nos prestaba su carro, un carro fino, bueno, yo era joven, pero no era tonto, ¿verdad?, entonces, el carro de él, tenía aire acondicionado, era un carro grande, bueno, entonces, ah, mucho gusto, me lo llevaba, pero, yo llevaba a Rebeca de Iglesia Bautista, todos los domingos, y en mi carro, en mi pick-up, ¿verdad?, venía yo manejando, venía Rebeca, y venía mi hermana, y atrás venían mis hermanitos, porque en ese entonces, éramos como ocho o nueve, y entonces, este, los demás atrás, ¿verdad?, los pequeños, entonces, un día de eso, se le ponen a despedirnos, a dar la bendición, y dice, uy, pero que carro, tienes aquí, tanto predicador, tan fino, bueno, yo no vi ningún predicador, eran jóvenes, eran muchachitos, problemáticos, ¿no es cierto?, y, pero con el tiempo, todos son predicadores, ¿verdad?, predicadores bautistas, pero predicadores, y algún día, Dios dirá cuando van a, ¿cómo se llama?, a ver el mensaje, a veces, Él nos ha acompañado, Él fue a la Iglesia Bautista con nosotros, más de una vez, decían en la palabra, en enero del 65, veníamos volviendo de Phoenix, porque, este, eran como dos horas, no había autopista, era el camino, como dos carriles, y veníamos por ahí, después de un, de un culto que tenía, que hubo allá, y en el culto de esa noche, había una línea de oración, y había una dama, no sé qué, que tenía ella, no me acuerdo, pero un caso muy distinto, y este, ella pasó con todos los demás, bueno, ya venimos de, de, de regreso, hacia la casa, y venía Él, y su esposa, y José adelante, y yo, y Rebeca, y Sara atrás, bueno, entonces, paramos como medio camino, para comprar una soda, al niño, y en eso, Rebeca le dice a su padre, oye papá, esta noche, en la línea de oración, había una señora, y le dice una, una cosita, como para recordar, y él se pone muy quieto, ajá, sí, y entonces, él comienza a decirnos, otras cosas, de esa hermana, otras cosas distintas, a lo que había dicho, en el culto, entonces, él entró en esa, esa onda nuevamente, esa, esa dimensión, comenzó a decirnos, otras cosas, y uno por ahí, verdad, no lo tomaba, como muy común, pero a la vez, esto sí es muy distinto, pero, hay cosas que él, a veces hacía, y uno, con mucho respeto, y luego, seguía el camino, verdad, en otra ocasión, Rebeca cuenta que, estaban en un restaurante, la familia, estaban comiendo, y allá estaba, a otra mesa, estaba un policía, y tenía su radio, y su cosa, entonces, le llega la comida, al policía, y de repente, en la radio, le llega la, la llamada, que había que venir, porque una, una agencia, no sé qué, él, se fue corriendo, con las luces, y todo, y el hermano, ahora, sigue conmendido, y el hermano, ¿qué será? y él dijo, no, no, nada, el niño se cayó, del árbol, se apartó del brazo, todo estaba bien, para que sabían, que eso no pasaba, con los padres, de todos, pero con él, eran cosas, normales, bueno, en el mes de mayo, del 65, ya vi que, no podía venir sin ella, o tenía que, pedirla, o regresar a México, o algo, entonces, para entonces, yo ya sabía, que este era un hombre, muy especial, y, busqué cuando él, tenía tiempo libre, estaba en su casa, etcétera, y fui a verlo, para pedirle la mano, de la niña, bueno, comenzamos a hablar, otra vez, me deja solo, no sé, que se hizo ella, estamos ahí solitos los dos, y, este, él está hablando, y hablando, y me está contando, de reuniones, y de casería, y tantas cosas, y como hora y media después, este, yo le dije, oiga hermano, esto es tremendo, pero yo vine, para hablar una cosa, particular, bueno, él lo sabía, pero, ajá, ¿qué será? bueno, es que, usted ha visto, yo amo a su hija, y este, yo vengo para pedirle la visión, y el perizo, para casarnos, oh, ahí, cambió todo, ojo bien chiquito, ¿verdad? si, mira, no piensen, en matrimonio, yo les doy permiso, para que entren en compromiso, y que puede ser el anillo, pero ni piensen, en matrimonio, hasta que ambos, tengan el bautismo, del Espíritu Santo, oh, usted lo ha dicho, entonces, yo no me puse, así, verdad, desesperado, buscando, el Espíritu Santo, también sigue normal, bueno, ya tenemos, una pista, hay que buscar, el Espíritu Santo, en, en julio de ese año, yo fui a Jóxonville, él estaba ahí, predicando, por ejemplo, los, este, mensajes, el Dios de esta edad perversa, eventos aclarados por profecía, etc., los ungidos, y en ese tiempo, este, yo salí con el carro, varias veces, y, paseamos así, por el campo, y en la cinta, parece que fuimos al molino, pero no fuimos al molino, pasamos por ahí, el molino está por allá, en la cueva, y este, pero no llegamos, pero, el día 1 de, de, agosto, él estaba predicando, y este, era un domingo, y ese día, yo le, le pregunté, oye, usted me podría bautizar, en, bautismo cristiano, ah, con todo gusto, entonces, el día martes, el día lunes, 2 de agosto, fuimos a la, al tabernáculo, y me bautizó, en el nombre del Señor, del Señor Jesucristo, y resulta, que fue el último que bautizó, bueno, entonces, de regreso, en, en Tucson, en agosto del 65, este, andábamos en mi carro, y ya, para entonces, ya tenía un carro, pero también, no era del año, era, 5 años, pero, un carro, bueno, y andábamos por ahí, y él me dice, oye Jorge, me gusta este carrito, verdad, y dice, mira, si alguna vez, tú logras ir a Israel, a Tierra Santa, tu Biblia será un libro nuevo, yo no estaba pensando en Israel, pero él, siendo profeta, él veía mucho más allá, verdad, este, yo estaba pensando en Rebeca, y él no estaba hablando de Israel, bueno, entonces, pero él, como podía ver más allá, están, verdad, alertando, está abriendo una puerta, y en el año 73, serían 8 años después, hicimos el primer viaje a Israel, y efectivamente, la Biblia se convierte, en un libro nuevo, y ahora, el mes pasado, en noviembre, fue el viaje número 28, porque ya, llevamos turismo, dos y tres veces al año, pero bueno, este, en septiembre, yo, en ese tiempo, yo no estaba trabajando, estaba buscando trabajo, este, y fue, precisamente el día, cuando él, tuvo el encuentro, en el cañón Sabino, vio la paloma, y todo eso, y sanó del estómago, y todas esas cosas, fueron un solo día, ese, esa tarde, yo lo vi, estaba muy contento, y resulta que en esos días, este, él le había dicho, al hermano Green, que estaba aquí de visita, dice, mira, parece que este joven, va a ser mi yerno, llévatelo, dejas, ahora por el Espíritu Santo, pero a mí no me dijeron nada, el hermano Green me dice, ¿qué está haciendo? ¿no? usted trabaja, ven conmigo, bueno, ustedes que conoce el hermano Green, habla mucho, ¿verdad? Entonces, yo, como joven de, que de 20 años, yo me imaginaba, que era un rico, que tenía un ranch, y bueno, mucha cosa, que yo iba a la vacación, no, qué vacación, llegamos allá, a vivir una choza, más pequeño que esto, no tenía nada, y este, y el cuarto que me dio, no tenía aire acondicionado, y me miraba, no es como el quise, pues, pura lluvia, bueno, estoy ahí, no sé por qué estoy ahí, pero, como al segundo, tercer día, llegó un hermano, de otro estado, junto, ahí para, usar el teléfono del hermano Green, para llamar, a casa, y cuando lo llama, ese día, él ya se había ido, a la sierra, no sé dónde, y dicen, pues, pero cuando vuelve hoy la tarde, les aseguramos, que le va a llamar, bueno, entonces, está el hermano Green, el otro hermano, ahí en la oficina, todo el día, esperando esa llamada, no querían perder la llamada, y hoy estaba en otro cuarto, por allá, le viendo mi Biblia, entonces, yo sentí, inspirado, no sé por qué, yo sentí inspirado, ir con ellos, epa, pueden orar por mí, con todos, pues, ya estaban esperando eso, pero yo lo sabía, entonces, fuimos, a otra, a una banca, ahí cerca, estamos orando, y, verdad, yo no sé qué se dijo, pero, en la oración, en el tiempo de la oración, yo sentía, como que había un cielo nublado, y de vez en cuando, verdad, viene un rayo de luz, en el sol, atravesando las nubes, y como que uno de esos rayos, me estaba pegando a mí, y sentía, algo que estaba comenzando, y en eso suena el teléfono, bueno, ya estamos terminando, de la oración, y el hermano Green, va y responde su teléfono, y era el hermano Brannan, que le estaba llamando al otro hermano, bueno, entonces dice, pero primero, deja hablar con Jorge, bueno, un saludo, y me dice, mira, quiero felicitarte, y quiero ser el primero en felicitarte, en haber recibido, el Espíritu Santo, entonces, eso fue una confirmación, ahora, años después, yo estaba, siempre, reflexionando en eso, pensé, bueno, si él nunca me hubiera dicho nada, si no hubiera ganado, ya sabía que algo estaba comenzando a mí, porque al otro día, me llama mi madre, era el equipo Tucson, y me dice, mira, aquí tenemos una carta del presidente, y ya, tú vas a ser soldado, bueno, tuve que regresar, y menos de ocho días, yo era soldado, por dos años, y este, entonces, cuando estuve de soldado, estuve allá en Louisiana, y cuando el profeta estaba predicando, en su reporte en Louisiana, en noviembre del 65, y estaba como a hora y media, entonces, Rebeca vino, y me recogió, y fui a los cultos, entonces, estuve allí cuando predicó, por ejemplo, Las Alas de la Paloma Blanca, esa serie, y durante ese tiempo, tuve una entrevista con él, y este, yo estaba, verdad, temorizado, porque no sabía a dónde me iban a enviar, qué iban a hacer conmigo, toda la gente había pasado, el entrenamiento básico, me faltaba, si iba a matar gente, qué iba a hacer, y él, no, no, hasta donde sea, con que objeción, simplemente me citó la Biblia, donde dice, los pasos de los justos, son guiados del Señor, con eso, estuvo, regresé al ejército, o sea, ahí a Urimenio, y la nueva orden, crea de que me iban a hacer cocinero, ah, bueno, lo de ellos, por lo menos, me cuido a mí mismo, y otros cuantos, cocinero, este, entonces, en diciembre, estaba yo aquí en Tucson, como de, de vacación, de ejército, por unos 15 días, o más, y, para ese tiempo, ya habían terminado de pintar la casa, hacer todos los arreglos, en la casa nueva, que la habían comprado, y, la familia se iba a ir, al Señor Sumil, para los cultos de Navidad, Rebeca se quedaba aquí, para mover los, los muebles, y las cosas, a la casa nueva, para cuando ellos volvieran, no llegaban al apartamento, sino a la casa nueva, bueno, entonces, ella se queda, y, cuando el corfeta, viajaba, él siempre salía muy temprano, o sea, a las 5, 5 y media, ya estaba rodando, entonces, si uno se va a despedir, tiene que levantarse, a las 4 de la mañana, bueno, como le digo, yo era joven, pero no era tonto, verdad, entonces, yo fui la noche anterior, para despedirme, y, este, era la noche del 17, de, de diciembre, y, 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 y dijo, y eso, como dice, es que nunca sabe, cuando va a tener problemas con el carro, mmm, bueno, yo pensé, él sabrá lo que está diciendo, pero yo sabía, que este hombre nunca tenía problemas con el carro, porque si le fallaba cualquier cosita, él mandaba a repararlo, el carro de dos años, se parecía al carro nuevo, siempre lo mantenía, como de fábrica, yo no dije nada, él no dijo nada, pero, yo me despedí, pero en menos de 24 horas, él estaba en el hospital, con un momento choque, bueno, bueno, eh, nosotros fuimos a verlo, él, estuvo seis días, en cuidado intensivo, en esa sala de cuidado intensivo, allá en Camarillo, Texas, que habían doce camas, y, en esos seis días, once camas, se vacían, la gente mejor hoy se fue, pero él, fue refugido el día 24, a la otra dimensión, y fue algo muy impactante, para nosotros, porque nadie tenía pensado eso, ¿verdad? Yo, en particular, tenía pensado, bueno, esto va a seguir, y seguir, y seguir, y un día, he aquí el verbo de Dios, como Juan, pero no fue así, nos está diciendo en las cintas, vean, aquí está Jesucristo, nos está presentando a Jesucristo, en cada predicación, ¿verdad? Pero bueno, éramos semejante a los, a los discípulos, como en la Biblia, estábamos desanimados, y ahora, ¿qué hacemos? falta el líder, aquí hay un vacío, ah, pero, enfocándonos en la palabra de Dios, escuchando, por fin, las cintas, porque cuando él estaba, uno estaba viendo, uno estaba tanto escuchando, eso se nota en las preguntas, que le hacían, pero la palabra de Zen, según el Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y dominio propio, ¿verdad? Y en Filipense dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, entonces uno se pone a ver, aquí están todas las promesas, aquí está todo lo necesario, es cuestión de comerlo, porque cualquiera de nosotros, podemos ir aquí al, al Fry's, o cualquier tienda, y ver todas las etiquetas, mira, tan rico que es la comida, y leer todo eso, y morir ahí mismo, hay que comerlo, entonces hay que comer la palabra, hay que aprovecharlo, para avanzar, entonces aprendimos, a escuchar, Dios nos, nos ancló en su palabra, y entonces fue cuando comenzó la obra, misionera, ¿verdad? Comenzó en serio, y se comenzó, esparcir el mensaje, ahora, en aquellos días, cuando la cosa era nueva, no era como los, los testigos, supuestos testigos, que andan por ahí, de dos en dos, vendiendo literatura, así no es que se esparció, se esparció el mensaje, porque gente veía que la vida cambiada, de los palientes, oye, ¿qué es lo que tú estás creyendo? Y de ahí comenzó a, a engrandecer la obra, y era que, era Hebreos 13, 8, en acción, pero, este, es que Dios, siempre tiene alguien, tiene un testigo por ahí, que es una antorcha, ¿verdad? Bueno, por fin, nos casamos en, en 66, ya, yo estaba en el ejército, todo eso está ocurriendo acá, y este, eh, nos casamos el, el 30 de marzo, del 66, aquí en Tucson, fue una, una ceremonia privada, solamente de las dos familias, y de ahí, nosotros, eh, alquilamos un carro, y nos fuimos de luna en miel, hasta Dios Subir, bueno, porque el día 11 de abril, iba a ser el entierro, de Uliabrán, ahora, él murió acá, en, en diciembre, pero como la viuda, había recibido un golpe duro en la cabeza, no podía decidirse acá o allá, no, el, el que, el director de la casa fúnebre, dijo, no, no tengo cuidado, yo tengo donde puedo guardarlo, ustedes decidan, me avisan, bueno, entonces, el 11 de abril, fue el entierro, fue el lunes, y este, eh, fue un día de lluvia, bueno, la madre de Esperanza, la primera esposa, la primera suegra, de Uliabrán, era una mujer muy dura, ella, nunca le gustó, verdad, lo que es pentecostal, nada de eso, nunca se asomó a la iglesia, pero Billy Paul, siempre mantenía, un este, una amistad con su abuela, entonces, después de ese entierro, él fue al apartamento, donde ella vivía, para, para visitarla, y ella, gritó desde adentro, a ver, pasa, entonces, pasó a la sala, y ella, cuando se presenta, viene limpiándose los ojos, él casi nunca la había visto llorar, verdad, entonces, ella dijo, oye, hasta los propios cielos, lamentan a este hombre, verdad, ella pudo ver que hasta, los cielos están llorando, por este hombre que están enterrando, bueno, este, entonces, a tarde, nosotros nos fuimos, hasta California, en avión, y, a los tres o cuatro días, el día 15, yo salí, hacia Vietnam, por un año, recién casado, y me fui, no había teléfono, había pura carta, bueno, y yo no tenía vacación, no tenía nada, desde ese año, ella estaba, ella por acá, ese fue, prueba de fuego, pero, fue Dios preparándonos, verdad, todos los pasos, dirigidos por el Señor, bueno, tuvimos, eh, tuvimos más de 40 años casados, tengo tres hijos, tres nietos, y, este, como uno que ha pasado 40 años de casado, yo les digo, como su amigo, como su hermano, trátenla bien, te toca una sola, tú te toca dos o tres y cuatro, una, cuídala, y, haz que ella se ríe todos los días, no le pongas tanta carga a esa mujer, ustedes también, cuiden a su esposo, verdad, yo tengo una, una fórmula, para matrimonio feliz, es la fórmula de 80-20, usted da 80, esperando que ella te dé 20, ella hace lo mismo, todo lo mismo, bueno, para octubre del 2006, Rebeca ya era una, una dama muy enferma, había sufrido de cáncer, varias operaciones, etc., y había gente por todo el mundo, orando, había mucha fe, había mucha, mucha expectativa, este, pero yo vivía con ella, yo podía ver que con tanto tratamiento, tanta oración, ella iba menguando cada día, verdad, y este, yo le dije, mira, tú sabes que Dios te puede sanar, ¿de qué? Sí, bueno, tú has visto muchos milagros, ella pasó 20 años viviendo con su padre, ella sabía lo que era fe, y ella sabía lo que era milagro, dije, pero, si acaso Dios tiene otro plan, si Dios te lleva, tú busca a tu padre, y ahí me esperas, entonces, yo tengo una cita muy importante por delante, entonces, en esos días, me llamó una hermana de otro estado, una soltera en aquel tiempo, una amiga de la familia, y me dijo, mira, hermano Jorge, acabo de levantarme de la mesa del mediodía, y ahí, enfrente de la mesa, se había una visión, ahora ella no ve esas cosas, quizás dos cosas, dos cosas en la vida, dice, en esta visión, que se abre el panorama que yo vi, estaba el hermano Brana predicando, había mucha gente, y bueno, y estaba en la línea de oración, y él está predicando a esta gente, y dice, de repente, me apunta hacia mí, y dice, y tú hermanita ya, gracias por orar por mí, Rebeca, y dile a Jorge, que no se preocupe, todo va a estar bien, de una dimensión a otra, entonces, uno tiene que ver que Dios, ¿verdad?, efectivamente, está con nosotros, Dios está mirando todas las cosas, bueno, este, entonces yo vi que Dios, quizás tenía otro plan, esto no va a salir como yo quiera, pero todo va a estar bien, entonces el día 28, de noviembre del 2006, este, Dios se la llevó, y el día 4 de diciembre, que apenas fue al día ayer, este, tuvimos el entierro, y después de todo eso, yo le pedí a Dios, que me mantuviera ocupado, que me mantuviera enfocado, en la resurrección, y bien equilibrado, porque cuando uno pasa por sus tiempos, es fácil irse por un lado o el otro, y no hay, no hay falta de gente, mira para acá, mira para allá, no, uno tiene que estar bien enfocado en la palabra, entonces, yo tengo la mirada allá, o sea, la cortina del tiempo, y, existe una raya en el camino, para todos nosotros, cada quien tiene una raya en el camino, usted no pasa esa raya, hace como 10 días, partió un, un hermano amigo mío, era uno que, si usted lo ve, sanito, no tenía ningún problema, él, hacía ejercicio todos los días, no comía nada de grasa, pero, Dios se lo llevó, entonces, hay una línea que usted no pasa, entonces, he estado muy ocupado, en estos 4 años, en la traducción, en la revisión de la traducción, también, Dios me ha llevado, a varios países, apenas en este año, de 2010, son 18 países, donde he ido, compartir el evangelio, verdad, con las personas, pero, este, como le dije antes, el mundo está mirando, el mundo nos está mirando, todos los días, verdad, todos, todos tienen la Biblia, pero no la están leyendo, están mirando la Biblia tuya, esa es la Biblia que ellos están mirando, entonces, en Juan 13 dice, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvieres amor, unos con los otros, a medida que nosotros nos tratamos, ellos saben que somos discípulos del Señor, amén, y, ahora el hermano ha pedido preguntas, yo nunca tengo temor, de responder preguntas, yo puedo decir sí, o no, o no sé, eso no me dice, estuve, por ejemplo, en África, y, en una iglesia como de 6 mil personas, pero grande la iglesia, todos negros, yo no tengo la iglesia, y, entonces, terminé de hablar, con un traductor, y el pastor se presenta, de repente, el micrófono, y dice, bueno, aquí tenemos a Mano Jorge, y, y, no sabemos cuándo va a volver, habrá alguna pregunta, imagínese, 6 mil personas, ellos comenzaron a hacer fila, acá en un micrófono, hacer las preguntas, y eso fue como otra hora o algo, yo no recuerdo todas las preguntas, pero una pregunta, sí me recuerdo, era de que, una hermana, había puesto una pregunta, mira, dice, si, ya que Dios se llevó a tu esposa, ¿por qué sigues con el anillo? La gente se vive en todo, entonces, bueno, es que mi compromiso con Rebeca, no fue solamente hasta la muerte, sino por toda la eternidad, y con eso, se ganó la cosa, pero quiero leerles algo, que dice aquí, el profeta, en el mensaje guarda, aquel de la noche, dice, hace muchos años, había una escritora de himnos, Benny Crossford, y era ciega, ella no vendió su preluginitura, como han hecho hoy, muchos de los buenos cantantes del mundo, de la televisión, del cine, han vendido sus canciones, a rock and roll, y todo eso, ella era muy distinta, llegaron con ella un día, y le dijeron, ¿por qué no escribe usted, poesía moderna, por qué no escribe canciones, para el mundo, etcétera? y ella dice, yo brindo todo mi talento a Dios, y entonces le dijeron, ah, entonces, ¿tú crees que va a haber un cielo? Sí, desde luego, y usted piensa llegar a ese cielo, sí, yo voy, pero que si cuando usted llega allá, y sigue sin la vista, ¿cómo va a conocer al Señor? y ella dijo, lo conoceré por las cicatrices en las manos, pero con eso se levantó, y se fue a su habitación, y al estar allá solas, levantó las manos, y comenzó a alabar a Dios, gloria a Dios, cuando ellos se habían ido, le bajó la inspiración de un canto, le conoceré, le conoceré, y redimida a su lado estaré, sí, lo conoceré, lo conoceré, y será por las cicatrices, de los clavos a sus manos, que lo conoceré, dice hermano y hermana, hoy mismo Fanny Crosby, está caminando por las calles del cielo, más allá del continente, y con vista mucho mejor, que cualquiera quien la tiene, ella está viendo, lo conoce, y está parada, a su lado, redimida, y si yo le hiciera la pregunta, a ella esta noche, Fanny Crosby, ¿qué significa Cristo para ti? Oh, ¿qué significa? Ella ve mucho más que nosotros, ella entonaría ese canto, no me pases, no me olvides, entonces, yo tengo planes de estar allá, y quiero verlos a ustedes, pero la profeta dice, que cuando, él dice, un día de estos, se van a dar cuenta, cuando usted mueve, y se va al cielo, se va a dar cuenta, que no se va, a mil millas, es aquí mismo, en otra dimensión, ellos están esperando por nosotros, arreglarnos, nosotros estamos esperando, que nos llame el Señor, todo esto se está acabando, entonces, esas son mis mis palabras, y si hubiera alguna pregunta, de todo esto, estamos a la hora. muer jaden, no se va su worstema, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta, o no se va a dar cuenta, o no se va a dar cuenta, muy pequeños, y pues de repente usted sabe, puede ser que no vivan una vida muy consagrada a Dios, y después ya cuando están más maduros, sienten el deseo de hacer las cosas más en serio con Dios, ¿es correcto que se vuelvan a bautizar otra vez? Sí, eso es correcto, para comenzar no debemos bautizar niños que no sepan lo que están haciendo, que distingan bien del mal para comenzar, pero si ese niño se descarrila y luego vuelve yo quiero ponerme bien, si eso es bautizado, porque el bautismo es para tener una conciencia limpia de Dios, y si hay alguna duda cualquiera, para adulto lo que sea, el bautismo siempre está listo, no hay problema en bautizar de nuevo, yo cada vez que voy rey bautizo gente en Río Jordán, ¿verdad? entonces no hay problema, porque siempre están listos ¿Qué es su diferencia de la bautista a lo que está ahorita? Bueno, la diferencia es que los bautistas tomamos, tomábamos todo, casi todo lo que dice la iglesia bautista está en la Biblia, casi todo, hay unas cositas que le han añadido, pero lo bueno del mensaje de la hora que estamos ahora, es que toman toda la Biblia, no deja nada afuera, porque el bautista donde yo estaba, bueno eso fue para el día de Juan, eso fue para allá siempre echando para otra parte, pero toda la Biblia es para nosotros, ¿ves? y lo principal es que la Biblia nos muestra cinco venidas de Elías, eso está claro en la mano, y la bautista no quiere aceptar eso, se quedan ahí donde dice, los profetas hasta Juan, bueno y de ahí para acá no hay profetas, pero las palabras dicen que sí hay, entonces hay cositas que no aceptan y se quedan a medio camino, ¿está bien? No tenemos tres horas para todas las cosas, para todas las cosas, algo más, mi hija dice que sí, ¿por qué yo no puedo poner árbol de Navidad? Bueno mira, vamos a hablar de Navidad, ya que estamos en eso, el árbol de Navidad tiene su historia muy larga, y si usted va a adorar ese árbol, está mal, si va a adorar a Santa Claus está peor, pero, y con eso se le va a quedar cuadrar los ojos, el hermano Brano siempre tenía su abuelito de Navidad, porque a él le gustaba el adorno y las luces para los niños y todo, bueno lo ponía y lo sacaba, estaba ocho días y así se iba, no lo adoraba, era simplemente porque le gustaban los colores, le gustaban todo eso, pero no era, no era por adorar el árbol. Así como dicen del árbol de Navidad y todo, en Halloween, dicen los niños... Ah no, en Halloween es algo muy distinto, Halloween es el diablo. Sí, le dicen, no pues no, yo no veo lo malo nomás, voy a agarrar un... No, 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 yo siempre le decía a mis hijitos que ahora, mi hijito pequeño va a cumplir 40 en marzo, pero yo siempre le decía, si tú quieres dulce, vamos al árbol, vamos a pasar rápido ahí, limoteo, el vestido de Drácula y cosas, no venía, eso es el del diablo. Sí, hermano, perdón, este, si, si, si hablamos de Efesios 4.11, al 13, ahí narra de un, de cinco ministerios que, que son para perfeccionar a los santos, que son, que son apóstoles, profetas, pastores, banquistas y maestros. Ahora, cada una de las congregaciones que hay, independientemente de las líneas, ustedes saben más que su tiro, independientemente de los ministerios, Pedro, Juan, Miguel, etc. Mi pregunta es, en cada, en cada iglesia, en cada línea, que conocemos muchas, ¿tienen que haber esos cinco ministerios? No es que tienen que tener, pueden haber, es posible que puedan haber, pero en la iglesia en general, debe haber el, el, o sea, el respeto, para cuando llegue uno que es evangelista, darle lugar, pero no estamos tan divididos, que yo, conmigo, ya cada, como dicen, cada chango con su maicante, ¿verdad? Entonces, no, no hay respeto, pero los ministerios están, están por todo el mundo, pero que en cada congregación o cada línea, puede haber, pero es difícil. Lo, lo que este, lo que dice el profeta es que, hablando de Efesios 4, 11, dice, los únicos ministerios de ese verso, que tienen validez, son los que caminan bajo la unción de males respeto, y los demás, con su, con su actitud, con sus palabras, muestran que no están con la que es falsa, entonces, no califican, aunque estén ungidos con tal ministerio, pero no califican. Sí, porque yo no soy ni profeta, ni maestro, ni pastor, ni pastor, ni pastor, ni pastor, ni entonces, ahora, que ese ministerio, que Dios me dio, aún, en una línea de otra, ni me dejan entrar, ¿verdad? Yo no digo, ¿cómo dejarían entrar a un pastor, a un pastor, a un maestro, o un doctor? No, menos. Ok, la otra pregunta es esta. ¿Sabes que el señor que su resto un domingo por la mañana, verdad? Ahora, cuando, cuando las mujeres fueron y miraron a su resucitado, entonces, quisieron ir y abrazarlo, ¿verdad? Y él dijo, y él dijo, no me toquen, ¿verdad? Porque no he sido glorificado. Ahora, en sí, puede usted decirme, ¿cuál es el cuerpo glorificado? No, yo no sé. Porque ese mismo cuerpo, unos cuantos días caminó por ahí por el camino, y aquellos ni siquiera sabían quién era, pero no habían cambiado, pero los ojos de ellos habían cambiado. Pero yo no, yo no sé cuál es el cuerpo glorificado, eso está más adelante. ¿Está listo para el cuerpo glorificado? No. ¿Qué te falta? Pues, no sé. Bueno, ¿qué más? ¿Talto un poco para la una todavía? Bueno, eso es algo que cada padre tendrá que medir, porque tú quieres que sea un niño, pero hay una edad cuando ya tiene que ver si es mejor. Entonces, no tiene que decir a la familia, cuál es la edad que, si, por ejemplo, permites que una añita, bueno, están con patalones, pero a cierta edad, ya no, porque son mujeresitas, ¿verdad? Pero cada padre tendrá que medirlo. No hay edad exacta. Yo tengo unas preguntas que me llaman, quiero que me aclare aquí, si el libro de la cierta edad está correcto, como el hermano Brannan lo predicó. No, mira, son dos cosas. El hermano Brannan predicó la serie Revelación de Jesucristo, esta palabra por palabra. Pero en el inicio de ese libro, cuando él comienza esa serie, dice, yo quiero sacar un libro, y lo dice varias veces. Ahora, si el libro que él estaba diciendo fuera ese libro de la revelación, eso lo hubiera sacado en 15 años. Pero esa fue la base para un libro que es la exposición. Pero son dos libros distintos. Uno son las cintas palabras por palabra. La exposición es un estudio profundo de cada tema, ¿verdad? Que le ayudó otro hermano a sacar todo el jugo. Y ahí está, y tiene su nombre. Entonces no hay por qué ponerle otra cosa. Pero él estaba muy de acuerdo con ese libro. Él dice, ahora tenemos un libro que podemos poner a la mano de cualquiera. Y yo lo he visto en varios idiomas, y el reto que yo le pongo a la gente que se queja, pues, tráiganme la primera persona que ese libro haya dañado en cualquier idioma. Y no existe. Porque ese libro ha ayudado al bien. Y si no le gusta, bueno, que sea un puente para que llegue. Pero aquí mismo en Tuxón tenemos gente que le da golpes todos los días. Cuidado, porque el que le da golpes a ese libro de exposición, termina en otra cama, termina con un divorcio, pues, sin fin de problemas. Gracias. ¿Qué más? Bueno, una pregunta. ¿Qué hay con la... con... en este... no es una pregunta que... en este mensaje... yo he mirado, yo miro como... dos grupos de creyentes, dos grupos de creyentes. uno es que creen una cosa y otro es otra cosa. Uno es que... uno se habla de que el retorno del profeta, y otros no lo creen. Y ahí se forman una barra, no se pueden ver los unos con los otros. Y eso es lo que yo... que... ¿Por qué no se pueden ver? ¿Por qué no se pueden ver? Sí, porque el egoísmo. Muy egoísta. Sí. Ahora, uno está viendo acá de... que van a volver a hacer ciertas cosas, antes no es posible. ¿Ve? Entonces, los dos... hay un problema. Que vuelva, va a volver, porque hay resurrección. Pero lo que él hace, es estar con Dios. Y yo no puedo decir... hay otros que ya el tinto... y si no ocurre... ah, ese no es. No, cuestión es llegar a la resurrección. Ya Dios se encarga de todo lo que va a llegar. El otro que dice que es imposible... bueno, está diciendo que él no va a estar. Yo tengo un amigo muy fino que... él se pone a predicar de la... va a ser el cortino del tiempo. Y la cosa más clave de esa experiencia... es que allá estábamos muchos de nosotros... ¿verdad? Y cuando le dice el ángel... eh... que vas a tener que ser... este... probado por lo que has dicho, etc. Él dice... ¿Y Pablo? Ah, entonces no hay problema. Porque yo he predicado exactamente como dijo Pablo. Y todos nosotros dijimos... que en eso estamos confiando. Claro, claro. Entonces este amigo... se ha dado la tarea... de sacar todas las cosas que dice... eh... Pablo... y cómo está distinto a lo que dice William Brown. Entonces, como que son dos cosas muy distintas. Bueno, con esa predicación me está diciendo que no estaba parado ahí. Pero no es sencillo. ¿Cómo va a...? Si el profeta dice... yo prediqué todo igual... ¿Cómo va a ser un... ¿Qué unción tiene uno para... para sacar todas las diferencias? Eso no es de Dios. Entonces, es el egoísmo... el... 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 no poder decir... bueno, hasta ahí entiendo yo. Porque todos quieren saber... saberlo todo. ¿Verdad? Entonces, hay que... siempre ver la Biblia con humildad. Dios, muéstrame cómo está la cosa. Los que no quieren verlo... bueno, allá hay ellos. Pero uno llega... tenemos que llegar a la puerta a la resurrección. Es lo más importante. Yo tengo familia en todo eso. No es novedad. Yo digo con Dios. No tengo que admirar. ¿Es todo? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué sabe usted acerca de... de... de lo de la capa? ¿Qué de la capa? De... de la visión... de la visión de la capa. Bueno, si es algo que no ha ocurrido... está por delante. Yo no puedo decir... que no ha ocurrido... no puedo decir... en tal fecha va a ser... no sé. O sea... mira, tenemos... las tres etapas del ministerio, ¿verdad? El primero... segundo y tercero. Lo que fue el primer... etapa del ministerio... llegó con cierto símbolo... que esto, que lo otro... nunca lo hubiéramos imaginado... que fuera como el profeta lo describió. Dijo, esto significa esto... y esto, y esto... ok, entendemos. El segundo igual. Pero por la tercera etapa... queremos que todo sea... así como dice. Y que si todo eso requiere... una traducción... requiere un profeta para decir... significa esto... ¿verdad? Entonces, si eso está por delante... bueno... gloria a Dios... llegaste... y ahí me gustas porque ahí me gustas. Pero si te digo... es imposible... entonces no puedo llegar. Y si digo... tiene que ser cierto... es que así fue en el Teo Testamento... ¿verdad? Allá había gente... bueno, tiene que ser esto... y esto... y esto... y cuando pasó... Jesucristo... y sabían que era... porque ya tenía todo calculado... tienen que ser así... entonces... cuidado con el Espíritu... cuestión es llegar... a la resurrección... preparar el cuerpo... para la resurrección... y de ahí los llegan. Dios lo bendiga. ¡Gracias, hermano! Amén... ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos contentos, hermano. ¡Gracias! Amén... Gracias, hermano Jorge, por esta oportunidad y ojalá que no sea la última vez que te conozco. Que los bendiga, hermanos, en esta tarde ya. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar aquí visitándoles. Y muy contentos de mirarles de nuevo. Estamos ahí en Phoenix. Estamos trabajando en la obra del Señor. Tenemos un pequeño trabajo ahí los viernes. Y también tenemos la oficina. Todos los que vienen de Phoenix están coordinamente invitados a cualquier hora están ahí. Estamos en la obra del Señor. Y una cosa que, hablando sobre la pregunta que hicieron sobre el libro de la exposición de las edades. Si usted va a la página de internet del solocred.com o también mmrci.org, usted va a encontrar un artículo. ¿Quién escribió este libro? Por nuestra hermana Rebeca Prana Smith. Y ahí está toda esta información. Y nada más quiero decirle que, así como el hermano Jorge fue testigo de la vida del hermano Brennan, déjame decirle que yo también soy testigo. Le decía el hermano Jorge de esto. Cuando el hermano Jorge iba a volver a sacar la exposición de las edades, ahí en la casa del hermano Jorge, me recuerdo bien, eso fue como en 93, 94 me parece, no recuerdo exactamente ahorita, yo tuve el manuscrito en mis manos de la revelación de Jesucristo cuando se estaba haciendo, perdón, el manuscrito de la exposición de las edades. Y el hermano Jorge nos lo estaba enseñando esa ocasión. Y yo miré la letra del hermano Brennan, que es lo que él quería que se pusiera. ¿Verdad? Entonces le recomiendo, hermano, que vaya a estas páginas de internet, ahí está el artículo, con nuestra hermana Rebeca Prana. Y estamos muy contentos de saludarles a cada uno de ustedes. Nuestro hermano es Siquio Cimental, el pastor en Colorado. El día de ayer hablé con él, y él les mandó un saludo a cada uno de ustedes, ya que la última vez que estuve aquí, yo estaba saliendo para Colorado, y le di sus saludos, y él también les manda un saludo a cada uno de ustedes. Amén. Yo les bendigo. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, que se han gozado con lo mejor que van, que igualmente hay que haber gozado, me da un gusto de estar en parte de con ustedes aquí en esta mañana, y que se sigan gozando, el hermano va a predicar a la hora de la tarde con el hermano Baker, no sé si el hermano irá a cancelar el culto durante la tarde, para acompañar al hermano con el hermano Baker. No sé si usted no había una decisión de usted, pero ya, les saludo a cada uno de ustedes. Amén. Dios los bendiga a Dios. 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 ¿Qué es mi familia? ¿Usted no está tenso? ¿Verdad que no? No. Está tranquilo, está seguro, está en casa. Amén. Yo creo que debemos sentirnos así, debemos estar así. Y yo quisiera que después que despidamos el servicio, que no se vaya nadie. Y quisiera que nos pusiéramos todos aquí enfrente de la iglesita para tomarnos fotos con nuestros hermanos ministros, con el hermano Jorge. Amén. Todos, todos los que estamos aquí. Amén. Vamos a tratar de acomodarnos ahí de alguna mejor manera, para tomarnos fotos allá afuera. Amén. Y también yo creo que el hermano nos va a conceder el privilegio de tomarnos fotos individuales con él también. Amén. Ya sea en familia, por familia. Amén. Después. Después de que nos tomemos fotos todos juntos, tomarnos fotos con él en familia o individuales como ustedes quieran. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Desde que, gloria a Dios hermanos, vamos a, si no hay ninguna otra pregunta o nada más que agregar hermanos, aleluya, vamos a hacer una oración. Amén. ¿Cuántos desayunaron en casa ahora? Casi nadie, ¿verdad? Yo no, hermanos. Amén. Amén. Después del servicio también hay una, nuestras hermanas, mi esposa y las hermanas prepararon algo de comer, hermanos. Amén. 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 Vamos a pedir a todos que por favor se queden, como siempre, aquí con mi hermano Pacheco. Vamos a estar comiendo. Se me había dicho a mí que nuestro hermano Jorge, parece que él va a salir porque tiene, creo, una reunión o lo que sea. Amén. Pues ya él decidirá si se queda más tiempo o no. Amén. Amén. Por lo pronto, damos gracias a Dios, agradecemos al Señor, le agradecemos a nuestros hermanos. Amén. Y a nuestro hermano Jorge por estar con nosotros, hermanos. Amén. Amén. Tal vez, tal vez, para algunos de nosotros parezcan cosas muy sencillas o cosas muy simples. Amén. Pero yo en esta mañana pude aprender algo en el testimonio de nuestro hermano Jorge Smith. Amén. Yo no sabía que el hermano Rana, la mitad del tiempo, más de la mitad de su tiempo, estaba en otra dimensión. Amén. Y eso yo lo he aprendido ahora. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tal vez nosotros no debiéramos hacer preguntas muy polémicas, ¿verdad? Pero, pues, a veces tenemos que hacerlas de todas maneras. Amén. Y yo creo, hermanos, yo me uno a mi hermano Jorge Smith, mi hermano Sánchez y a cualquiera que el otro, que yo creo que nosotros, en realidad, debemos caminar, pero caminar con humildad. Amén. Debemos caminar con humildad y en vez de estarnos condenándonos y apuntándonos con el dedo a unos a otros, debiéramos estar orando unos por los otros. Amén. Y en realidad, porque el juez está arriba. Amén. El juez está de arriba y él es el que va a dar el pago a cada quien conforme a sus obras. Amén. Entonces, hermanos, en realidad, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para caminar con humildad, pero al mismo tiempo con esa valentía que debemos hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Y tomar las cosas con la seriedad que debemos tomarlas. Amén. Porque usted sabe la condición de la iglesia en el tiempo final, la tibieza. Amén, hermanos. Y Dios no quiere tibieza. Amén. Dios quiere, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere gente comprometida, no con el hermano Panchito, pero con él. Amén. Con él, hermanos. Amén. Usted haga un compromiso con él. Amén. Y si usted hace un compromiso con él, usted le va a hacer pie a él. Amén. Usted va a asistir a la iglesia, usted va a respaldar la obra donde usted se reúne, usted va a orar, va a adorar, y va a servir, y va a tratar, no solamente usted, pero tratar de alcanzar a toda su familia. Amén. 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 Eso fue lo que hizo la ramera. Amén. Amén. Los mensajeros le dijeron, nosotros nos hacemos responsables de que no les pase nada de acuerdo a tu petición, pero tú tienes que reunir a tus padres, a tus hermanos, y a toda la prole de tu padre. Amén. Y meternos en tu casa. Amén. Amén. Y nosotros nos hacemos responsables de que no les pase nada. Pero si alguien se sale y se va, nosotros no somos responsables. Así es. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y los que somos hijos, y todavía nuestros padres no han aceptado, es nuestra responsabilidad pararnos en el puesto del deber para ser el buen ejemplo para jalar a toda nuestra familia. Amén. Porque somos padres, para ser los buenos maestros de nuestros hijos. Amén. Y así sucesivamente, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para venir en palabra de oración, para dar gracias sublimente al Señor. Y que Dios nos ayude, hermanos, para poder respetar. En este lugar, ustedes saben, hermanos, que siempre mi lema ha sido respeto, servicio y amor. Si podemos respetarnos, si podemos amarnos unos a los otros, nos vamos a respetar y a servir. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude. Y respetar, hermanos, a los demás, independientemente de la creencia que tengan, la forma de ver las cosas, la forma de creer a lo que sea, es un asunto entre usted y Dios. Amén. Amén. No lo condeno, no me condene. Respeto, servicio y amor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Venimos en palabra de oración, hermanos, y gracias por haber asistido. Amén. Padre Celestial, en este momento, Señor, nos dirigimos una vez más, Señor, ante el trono de gracia y de misericordia, Padre, para darle las infinitas gracias, Señor. Para decirle, Señor, gracias, Padre Santo, porque entre nosotros solamente hay uno grande, y ese es Usted, Señor. Amén. Porque Usted nos ha dado la vida, Padre. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, es porque Usted nos lo ha dado, Señor. Amén. Y a la hora que Usted quiere, Señor, quitarlo, así también lo quita, Señor. Quizás las personas jóvenes, llenas de salud, llenas de juventud, llenas de belleza, quizás puedan sentirse que son los dueños del mundo. Pero la gente se enferma, y en un corto tiempo puede quedar en nada. Le damos gracias, Señor, porque Usted nos ha guardado, porque su misericordia, Señor, nos ha alcanzado, nos ha abrazado. Amén. Y le pedimos, Señor, que nos haga soldados firmes, que podamos, Señor, establecer un compromiso, no con el hombre, no con el pastor, no con el profeta, no con el evangelista, ni con el maestro, pero con el Creador. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, le pedimos, Señor, que nos despida en paz y en plena comunión. Y le pido que bendiga, Señor, y le multiplique, Señor, y conforte y cuide, Señor, a cada uno, especialmente a aquellos que han viajado, Señor, tantas millas para estar aquí, Señor. Amén. Le damos gracias, le damos gracias, le damos gracias, Señor, bendiga, Señor, el esfuerzo, Padre, de cada uno, Señor. Amén. Le pido, bendiga a mi esposa, Señor, bendiga, Señor, a nuestras hermanas, la esposa de mi hermano Pacheco y su hermana, Señor, nuestra hermana Paulina, Padre, mi hermano Pacheco, mi hermano Rogelio, toda su familia, Señor. Le damos gracias por todo, le pedimos, nos despida en paz y en plena comunión, y nos guarde, Señor, y que permita, Señor, bendiga, Señor, a mis hermanos, mi hermano Pacheco, que está viajando por tantos países, Señor, que sea, Padre, su Ángel Santo, acampando todo el tiempo, Señor, alrededor de él, Señor, de mi hermano Sandro, de mi hermano Martín, Señor, y cada uno, Señor. Damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, bendiga, hermanos, a la fe tomar sus lugares, vamos a cantar sus límites gracias, amén, alegría, que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios quite de nosotros, del espíritu religioso, farisaico. Gracias, hermano Pacheco. Entonces, a sabiedas, hermanos, de que nuestro hermano Jorge en la tarde va a estar con el hermano Baker, amén. Entonces, a todos los que puedan asistir allá, se va a cancelar su visita de la tarde aquí, amén. Todos están cordialmente invitados para ir a la iglesia con nuestro hermano Baker, amén. Cuando él tuvo su reunión, él me dio una invitación personal a mí. Yo no pude asistir, así de que tenemos puerta abierta con él, hermanos, amén. Él me hizo una invitación cordialmente a mí. Tenemos puerta abierta con él, y yo creo que él va a estar contento. Va a estar contento, obligado a todos los que puedan ir, hermanos, amén. Ya se ponen de acuerdo con mi hermano Pacheco, mi hermano Rogelio, y para asistir allá en la tarde, a las seis de la tarde, hermanos. Amén, hay que tratar de estar ahí por lo menos media hora antes, hermanos, para que sabe la orden, amén. Si no hay nada más que agregar, o qué decir, o lo que sea, hermanos, solamente cantamos sublime gracia. Nos vamos a saludar allá afuera, y ojalá que no se empiecen a desbaragar para ningún lado, porque queremos tomar las fotos, amén. Amén. ¿Están contentos? Amén. Sublime gracia. A ver. Amén. Amén. No me saludando. Amén. 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 Me abrí Reese. Amén. Dios te ofrece a su peonía Querido el Caio, su gracia venció a temer. Mi curas aumentó. Oh, hampreso sopra mi ser. Padre, lejá, su amor. Y en los peligros de atención. Señor, creyente aquí. Entonces, pasó el tiempo y cuando salí de la primaria me enviaron a Houston a vivir con otra familia. Ni siquiera era familia, eran extranjeros. Otros bautistas, un niño de 13 años, allá estudiando en la escuela de inglés. Tuvieron otras mudanzas y en el año 62 tuve un encuentro más cercano con el Señor Jesucristo. Ya era una cosa más seria, ya no era cosa de niño. Y pude saber que Dios se me amaba y que había algo por delante. Bueno, más tarde, ese año, el 62, me enviaron a mí y a mi hermana a vivir con mi abuelo aquí en Tucson. Bueno, vivir con un abuelo, que más, ¿verdad? El abuelo le da de todo. Cuando uno es abuelo, tiene esa fiebre de abuelo que todo pa'lante, lo que uno quiera. Bueno, este, yo estuve aquí en la secundaria, en el Fajal, y este, allí yo era el pájaro raro. Yo era el muchacho que no bailaba, no fumaba, no bebía, bueno, ya tenía una reputación, ¿verdad? La novia no, o sea, una sola cita y para la otra, ¿tú quién eres? O sea, como yo no era de ese calibre, no quería saber nada de él. Bueno, el muchacho con el, con la reputación. Y entre todos ellos, pues uno va haciendo sus amigos, sus amigas. Y un día, una amiga me dice, mira, tú eres demasiado exigente, pero yo sé cuál te va a gustar a ti. Ajá, ¿dónde está pues? Va allá, dos cuadras, subyéndose al transporte. Entonces, al otro día fue cuando pude conocer a Rebeca. Y efectivamente, como ustedes varones que ya están casados saben, cuando uno haya esa mujer, ya queda ciego, ya no ve nada. Pero bueno, conocí a Rebeca. Eso fue como en febrero, creo, del 63. Y este, al otro día tuve que ir a ver al papá, ¿verdad? En aquellos tiempos, no solamente llegaba a llevarse la niña, había que consultar con el padre. Y como yo era bautista, y nunca había oído ese nombre, no importaba. Lo que importaba era conseguir permiso, ¿verdad? Porque yo la amaba, yo quería estar con ella. Entonces, este, fui a la casa de ella. Ahora, lo importante es que Dios la trajo desde lejos y me la puso a dos cuadras de la casa. Ahí, cerquita. Y este, fui a verlo, y cuando vi al señor Baranón, él, bueno, no tenía camisa, estaba en el patio de atrás, arreglando las matas. Y ella me deja solo con él. Desapareció. Bueno, entonces hablamos un ratito, y, este, parece que le agradó, porque me dio permiso. Bueno, yo tenía la victoria, porque me dio permiso. Pero él estaba con el problema, porque había otros tigritos por ahí, esperando su oportunidad. Pero como él ya conocía la vida de ellos, dijo, no, con mi hija no. Y llega bautista, ah, con él sí. Bueno. Entonces, lo que pude saber, mucho tiempo después, era que me estaba, como decimos hoy, revisando el disco duro. Señor Celestial, le damos gracias infinitas, que nos has traído todos con bien a este lugar. Amén. Gracias, Señor, que nos has dado vida, que nos has dado ánimo para levantarnos y venir a la casa del Señor. Sí, amén. Pedimos una bendición especial sobre Eduardo Miramontes, sobre el pueblo hispano aquí en Tucson, que ha sido tan abatido, pero ahora tiene un lugar donde buscar su refrigerio. Amén. Ayúdame, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y pedimos que tú ahora me ayudes para decir lo correcto y que estas palabras sean de ayuda para alguien. Amén. Que yo tu novia en toda la tierra este día lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces aquí en este versículo están diciendo que seremos testigos. Amén. No habla de abogados. No se requiere abogados. Y no habla de juez, porque nadie califica. Amén. Pero somos muy listos para juzgar cositas por ahí que no nos convienen. Amén. Amén. No, aquel hijo, yo y aquel hijo, eh. Amén. No se busca juez, se busca testigos, que sean testigos de lo que han visto, lo que han oído. Amén. Amén. Porque la gente está mirando tu vida. Amén. Todos los vecinos están mirando cómo estás pasando esta crisis. Amén. Y este, perdón, pero estamos siempre buscando cómo ser mejores testigos. Amén. 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 Entonces, ustedes van a poner atención porque seguramente el hermano, tal vez esté muy listo, va a poner una prueba el otro domingo, a ver qué dijo Mano Jorge. Pero yo soy el águila que nació en el pollero. Yo nací en un pollero bautista. Ustedes nacieron en otro. Pero yo nací en un pollero bautista. Amén. Y ojalá que al escuchar lo que se va a decir hoy, usted pueda regocijar y ver, ah, yo también pasé por ahí. Y sabemos que Dios tiene algo por delante, nos ha traído de lejos y tiene una meta que nos está llevando. Amén. No estamos simplemente dando vuelta como aquellos que nos llaman Israel. Pero tenemos una meta que es la puerta de la resurrección. Amén. Y solamente los vencedores. Sí. No importa qué tanto usted dejó en el camino, cuánto le ha costado, cuántas guitarras haya gastado el hermano, o cuántas cosas te costó llegar hasta aquí. Nada de eso cuenta. Cuenta llegar. Amén. El que llega es el que va a recibir la razón. Amén. 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 tierra de Chihuahua y traducirles la Biblia. Bueno, suena muy exótico, algo tremendo, pero no había más carreteras de hoy, no había teléfonos, no había nada y no conocían ni papa en español. Pero allá van, recién casados, van para Nahujoa y de ahí había que agarrar en bestia, cuatro días hasta arriba, buscando lo que se llama los guarijíos. Bueno, en ese entonces los guarijíos no tenían nada escrito, no había diccionario, no había nada y ni se parece el español, es un idioma distinto al Caromara. Entonces tenían que vivir con esta gente, formar un diccionario, lo que es tabla, lo que es plástico, cada cosa, el libro, formar el diccionario, poner su idioma en escrito y luego comenzar a traducir la Biblia y quizás a los 20 años tener el libro de San Juan. Bueno, no va a hablar. Y mi padre comenzó eso, pero como sucede en cada hogar cristiano o cada hogar de recién casados, al rato va a nacer un niño. Bueno, entonces salieron de la sierra y en vez de agarrar para Tucson, se fueron allá a México, al Distrito Federal. ¿Cuántos conoces el distrito? Bueno, el capital de México. Y allá nació su servidor en agosto de 1945. Y aunque no lo aparece, tengo 65 años. Bueno. Entonces regresamos allá a la sierra por un tiempo, pero mi papá no era una persona de mucha paciencia. Y él se rindió y dijo, no, esto lo dejo para otro. Y se fue allá al estado de Tamaulipas, en la otra costa de México. Y allá fundó una escuela bíblica para entrenar obreros. Para ese tiempo ya él había aprendido el español. Y allá es donde yo comencé en la escuela primaria. Tuve toda la primaria en español. Ahora mi madre era muy buena para la disciplina. Todavía por ahí tengo un poco de cosas que me pegaba. Pero ella decía, aquí en la casa vas a hablar inglés y afuera vas a hablar español. Bueno, era la regla. No era racismo, era porque venía preparando para otra cosa. Entonces en la casa ella nos instruía en lectura y cosas en inglés. Y en la escuela, en español. Pero ella no sabía lo que venía más adelante. Sino que ella venía apuniendo el fundamento. Y yo ahí en la iglesia bautista, conforme, no conocía otra cosa. Y pasé toda la primaria en español. Y resulta que yo soy el primero de los días. Tengo cuatro hermanos. Y eran cinco hermanas. Pero eran cinco y cinco. Y ya para el año 55, cuando yo tenía nueve años, me había rendido al Señor. Porque vi que aunque uno nace en un hogar cristiano, todos tienen que ir a los pies del Salvador. No importa cómo se llame uno, o qué tan rico o pobre sea, todos tenemos que ir a los pies de Jesucristo. Entonces yo me vendí al Señor. Y el domingo de Pascua del 55, fui bautizado en la iglesia bautista. Así como todos ustedes, en tres títulos. ¿Verdad? Porque no sabíamos otra cosa. Era pasando el escáner. Y me estaba viendo todo el pasado y el futuro. Entonces me da permiso de estar con su hija. Y eso, como le digo, que vivía como a cuadra y media. Entonces en junio fue cuando fui a la primera reunión. Aquí en Tucson, cuando predicó en la primera semana de junio. Ella no me inculcaba, mi papá, el profeta. No, no. Eran dos pistas. Una era el novio, otra pista era con su papá. Entonces cuando fui a la primera reunión, por primera vez estoy escuchando de profeta y de sobrenatural y visión. Todas esas palabras están en la Biblia, pero no están, no se predica en la iglesia bautista. Es otra cosa. Entonces esa noche estando en casa, recuerdo estar afuera, estaba la luna y yo estaba orando y digo, oye, Señor, tanto que he visto esta noche. O esto viene de Ti, o es el engaño más grande que ha venido de la Tierra. Porque no había donde meterle nada. O sea, o era de Dios o no era. Entonces, lo que pasa es que en la escuela había una muchacha, esta muchacha que nos presentó, se llamaba Kathy. Y esta Kathy vivía a la esquina de donde vivía el profeta. Y este, cuando ellos han venido de allá, de Indiana, este, allá tenían la vida muy cómoda. O sea, desde el 48, cuando entraba en la casa nueva, hasta el 63, todo igual. La misma iglesia, la misma, este, ¿cómo se llama? Familia, la escuela, todo más o menos normal. Entonces de repente Dios le da una visión en el año 58 y le dice, mira, cuando esto sucede, cuando te ponen ese palito ahí en el patio, ya sabes, levantas las cosas y te vas. Bueno, él siempre apuntaba sus cosas. Y en el año 62, llegando a la casa un día y está el palito ahí del, ¿cómo se llama? De los que van a encensar el camino. Y lo que pasa es que en el año 48, cuando él se mudó a esa casa nueva, eso era muy afuera de la ciudad. Entonces era un caminito como para carro y medio. Pero cuando se iba engrandeciendo la ciudad, entonces tienen que hacer la calle más amplia. Y en eso tenía que tumbar la entrada y todo eso. Y a base de eso es que se mudó para acá, para Tucson. Y cuando ha venido, pues solamente se trajeron la ropa. Llegan acá, no hay amigos, no hay iglesia, no hay árboles y no había piano. Porque Rebeca había estudiado piano por unos 8 o 10 años y la maestra estaba enfrente y cada día llegaba a la escuela y tocaba su piano. Y ahora llega acá y no hay piano. Entonces esta niña, Kathy, su madre era maestra de piano y tenía un gran piano de cola. Entonces rápido ella estaba en ese ambiente. Y ahí es porque se conocieron ellos. Bueno, entonces un día, el profeta está reuniando a la familia para ir a cenar. Pues son tres hijos. Y cuando mete la gente en el carro, mira, aquí falta alguien. ¿Dónde está Rebeca? No, está ahí en la esquina, la vamos a recoger de paso. Entonces cuando van a recogerla, él se baja del carro y va a tocar el domingo. Bueno, hace 15 días, dos domingos atrás, yo estuve parado en Roma con otros 10 mil personas, perdón, 10 mil personas escuchando al varón que tienen ahí, dando la bendición. Andábamos de turismo con un grupo. Y estando parado ahí, uno se da cuenta que gracias a Dios que nos ha libertado. Gracias a Dios que no andamos con velas y con rosarios y cosas. Pero tenemos muchos católicos entre los nuestros. Todavía hay un espíritu católico que anda entre los del mensaje con sus cositas y faltan las velas todavía. Para allá vamos. Pero en Romanos 8, así sentadís, pueden escuchar bien. Romanos 8, la palabra dice, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere a vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en Nicarana, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en vosotros. Y esta palabra la puede citar cualquiera, cualquiera puede leer esa Biblia. Pero ahí dice que el espíritu del que levantó a Cristo está en ti. Son pocos. Entonces, la promesa es para los que tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¿Verdad? Hay condiciones. Entonces, cualquiera que lo lee no es para él, es para el que ha sido renacido. ¿Amén? Y en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas hay una bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mucha gente hoy día, no, es que todas las cosas hay una bien. Ojalá fuera el caso. Pero son dos requisitos. ¿Verdad? Uno es amar a Dios. Y los que aman a Dios, viven conforme a su palabra. Y la otra es los que son llamados conforme a su propósito. No todos son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, si usted llena esos requisitos, efectivamente todas las cosas le van a ayudar a bien. Amén. 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 Entonces, hoy queremos hablar un poco del testimonio. Ojalá que con esto ya se acaban todas las preguntas y queremos leer en Hechos capítulo 1, uno de los versículos, en Hechos capítulo 1, la palabra dice, en el versículo 6 de Hechos 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta México y Tuxán y todos sus lugares, porque en aquel tiempo no había Biblia, andaban testificando, mira yo vi al Señor hacer esto, y por testimonio ha llegado hasta acá, y tenemos nuestros rostros.